y bienvenidos a una emisión más de esto que se llama ARA LIBRE ARA LIBRE Para mejorar tu salud, condición física y apariencia Estás buscando Séptimos Gym Que te ofrece instructores capacitados Instalaciones de primera y el mejor ambiente Nos encontrarás en la avenida Luis Encinas Y calle 24 en la colonia Ferrocarrilera En Puerto Peñasco, Sonora Teléfono celular 638-113-0211 Séptimos Gym Donde se hacen los más fuertes Hola que tal amigos, muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de esto que se llama ARA LIBRE Lo practicamos toda la semana Toda la semana lo estuvimos practicando Y ahorita nos recordó Frania Así es, nuestra gran invitada del día de hoy Frania, ¿cómo estás? Hola, muy bien Gracias por tenerme aquí como invitada Es todo un honor para mí Y pues muy bien, gracias a Dios Ok, y Frania es uno de los nuevos talentos deportivos Que está surgiendo en Puerto Peñasco, ¿verdad Cris? Así es, la verdad que estamos muy contentos Porque ya tuvimos la semana musical La semana de la danza, de la música, del talento que tienen los muchachos Y ahora vamos, seguimos con el talento deportivo Así es Frania, la gente que está en casita te quiere conocer ¿Quién es Frania? ¿De dónde eres originaria? De el hermosísimo Puerto Peñasco Estoy Puerto Peñasco Puerto Peñasco Me encanta, que es bien contenta Sí Me falta un trajito de Aquafiel a Cris Aquafiel, un saludo para nuestro amigo Néstor Así es Dino, platícanos, Frania Entonces, eres de aquí ¿En qué escuela estudias? La secundaria número 27 Ok, número 27, ¿ya vas de salida? Sí, voy a pasar a segundo año ¡Guau! ¡Qué bien! Tengo 13 13 años Bueno, en esta ocasión nos viene a platicar acerca de una disciplina Que es... Atletismo Atletismo, ¿eres especialista? En velocidad, 100 y 200 metros ¡Guau! ¡Guau! Oye, ahorita nos estaba practicando Platicando de que ha alcanzado muy pocos segundos En bastantes metros, ¿verdad? A ver, platícanos de eso Pues en 100 metros hago Lo que hice en el nacional Fueron 10 segundos con 22 centésimas ¡Guau! Eso se dio para un tercer lugar, ¿verdad? Tercer lugar nacional ¡Guau! Pero por ahí platicamos y comentamos algo acerca de la edad A ver... Sí, pues este año me tocó ser de la chica de la categoría Y pues estoy satisfecha con mi resultado Ya que es más difícil alcanzar medalla cuando te toca ser la chica Y pues estoy muy contenta ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque no va a ser fácil, ¿verdad? Así es Antes de entrar de lleno con este tema Platícanos tu entrenamiento ¿Qué días entrenas? ¿Dónde entrenas? ¿Con quién entrenas? Bueno, pues principalmente mi entrenador es José Adán Pino Gómez Él está entrenándonos diariamente De lunes a viernes Y de vez en cuando hasta el sábado Entrenamos aproximadamente dos horas Dos horas y media en la tarde Ya que se baja el sol Ya que se baja el sol Sí, imagínate luego No, sales pero rostizado Sales peor ¿Cuántas personas entrenan? Pues la verdad no tengo idea Sí somos bastantes Sí, sí son bastantes Ajá ¿Por qué? Platícanos Frania ¿Por qué el atletismo? ¿Por qué no jugar a las Barbies? No, no te creas ¿Por qué no a lo mejor ajedrez? ¿Por qué no otro deporte? ¿Por qué el atletismo? Bueno, pues yo antes me dedicaba al básquetbol En la primaria Pues jugaba mucho Iba a entrenar así como ahora atletismo Y no sé De repente en interprimarias Que son las competencias que se hacen pues En primaria Fui a entrenar No, no fui a entrenar Fui a competir en atletismo Y así se fue yendo Yo ni siquiera sabía Cómo pararme No sabía nada Absolutamente nada Y pues me fue bien Y ya empecé a ir a entrenar Y así fui yendo Yendo a competir Y mi entrenador me corrigió muchas cosas Y pues aún me queda mucho para aprender Ok, muy bien Nos estaba comentando también en el corte Que los premios que ganó El tercer lugar que lo ganó Fue a nivel nacional Nacional ¿En dónde fue? Fue en Bahía de Banderas, Nayarit Wow, hasta Nayarit nos fuimos A ver, platícanos Porque dices que quedaste en tercer lugar ¿Quién quedó en primero y en segundo? En primer lugar quedó Nuevo León Y en segundo Zacatecas Muy buenos rivales, la verdad Muy fuertes Para el próximo año Pues para el próximo año Con el favor de Dios Yo quiero ir por el primer lugar Y pues todo consiste en entrenamiento Y en echarle muchas ganas Oye, Frania ¿Y cómo le haces para dominar los nervios Ya cuando estás en el evento? Pues Siempre tengo nervios, la verdad Es imposible no tener nervios Pero me encanta sentir esos nervios Es muy extraño porque Aparte de nervios Siento mucha adrenalina No es algo que pueda controlar Pero al momento de estar ahí No sé, se siente bonito Son unos nervios bonitos Son unos nervios bonitos Oye, está muy padre Fíjate porque A ver, platícanos Porque la mayoría de los deportistas Que han venido para acá Nos dicen que tienen una dieta especial O que siguen cierto régimen de alimentación O que sí puedo comer esto ¿Tú también tienes algo parecido? No No, para nada Yo como de todo A tu azo Privilegiada Privilegiada Más que es la edad Imagínate, 13 años 13 años No tienes problema Pues Ahorita no Espero en un futuro tampoco Oye, ahorita que hablas de futuro Frania Ya te gustó Ya probaste lo que es ganar Ya probaste lo que es competir ¿Dónde te imaginas? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar? Ay Pues Quiero llegar al No, yo no creo que haya límites Pues Espero llegar a lo máximo No sé Algún mundial Algunos Juegos Olímpicos Algunos Juegos Olímpicos ¿Por qué no? Imagínense Es muy buena edad para empezar Es muy buena edad para empezar Estás joven Tienes disciplina Tienes muy buen entrenador Tienes gente que te respalda Puedes llegar hasta donde tú quieras Pues eso espero Hace rato también platicábamos ¿Por qué no mejor estar en tu casita En el Facebook Y estar entrenando? A ver Eso es muy importante Que la gente lo sepa Yo pienso que En esta edad en la que estoy ahorita Ahorita Pues Todos los jóvenes Nos encerramos Estar en nuestros aparatos En el Facebook En todas las redes sociales ¿No? Y para mí Ir a entrenar Es como Desahogarme O Separarme de eso Entonces Aparte de que De que voy a hacer lo que me gusta Y Pues hacer ejercicio Es como Un Un pasatiempo pues ¿No? Es mejor yo pienso Que ir a hacer Algo Y no solo el atletismo Porque cualquier otra cosa Cualquier otro deporte Yo pienso que a todos nos ayuda Definitivamente Así es Fíjate que es muy importante Que Que lo bueno que ella dice En lugar de decir Hola ¿Qué hace? Haciendo ejercicio ¿Qué hace? Mejor tú así lo haces ¿No? Acero también nos platicabas Que en el grupo donde estás Van niños ¿Te gusta también apoyarlos? Claro que sí Pues Lo poco que yo sé Claro que me gusta Corregirles O ayudarles a ellos Así como los que son más grandes Ahí en mi equipo También me ayudan a mí Muy bien Hay una cosa que tú no sabías Cris A ver Cuéntame Que lo estaba presumiendo El papá cerrato Esa de papá cuervo Dicen Papá cuervo Que aparte que eres Un excelente deportista También eres un excelente estudiante Pues déjenles presumo Que saqué Diez de promedio general Y primer lugar también ¿En dónde? ¿En todo tu generación? Ajá Entre todo el primer grado El primer grado ¿Qué tal? Muchas felicidades Gracias Oye Algo bien Pues ya nos tenemos que despedir ¿Verdad Cris? Nos tenemos que despedir La verdad Muchísimas gracias Fran Por habernos acompañado Y esperamos de verdad Que sigas teniendo tanto éxito Porque la verdad Está muy joven Alejandro Así es Imagínate estar triunfando En los deportes En la parte académica Muchas felicidades Fran Muchas gracias Amigos no se vayan Esto es Área Libre Fran ya sigue adelante Te deseo el mayor de los éxitos Y si tú quieres ser La próxima de Guevara O la mejor de México Depende de ti Y de tu trabajo Éxito El arte se expresa de muchas maneras Pero para llevar el mejor arte en la piel Te recomendamos Octopus Inc. de Ernesto García Que puede desarrollar el mejor trazo y color En el arte del tatuaje Visítanos en calle Justo Sierra número 113 Y Callejón Obregón Colonia Centro Teléfonos 383-4148 Y 638-11 260-41 Octopus Inc. cuenta con los más estrictos estándares de higiene Y cumple con todas las regulaciones necesarias de la ciudad y del estado ¡Gracias!